Muy buenos días a todos los que nos acompañan y están participando en este segundo día de la Escuela de Otoño organizado por la Universidad Católica de Ávila y el Diario de la Razón, en el que estamos tratando este tema tan importante que lleva el título La Vigencia de la Constitución y Oportunidad de Reforma. Con las claves que nos proponían ayer de razonamiento, discernimiento y espíritu crítico propio del pensamiento de la universidad, nos disponemos a comenzar este segundo día que también será de mucha profundidad y de extraordinaria calidad e interés. Como primera ponencia presentaré a José Ramón García Hernández. No me siento digna de presentarle porque sé que aquí en Ávila es importantísimo, conocido y por su amor que tiene Ávila, pues es apreciado por todos, le llaman José Ra, por tanto yo humildemente pues me dispongo a decir alguna de sus múltiples cualidades y de su carrera diplomática y política. José Ramón García es diplomático de carrera, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Su tesis doctoral versa sobre el pensamiento del filósofo Edmund Berte y la respuesta liberal a la crisis de legitimidad política del siglo XVIII. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED. Diplomado en altos estudios de la defensa. Y en cuanto a su carrera política, diputado nacional de Ávila, portavoz del PP en la Comisión de Asuntos Exteriores. Ha sido vicepresidente de la Comisión de Presupuestos, secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales y miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. En la actualidad es vicepresidente segundo de la delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Es patrono de la Fundación Humanismo y Democracia y antiguo patrono de la Fundación FAE. También ha ocupado diversos puestos en el Ministerio de Exteriores en áreas de asuntos internacionales de seguridad y terrorismo y del Ministerio de Interior y Dirección General de Política Exterior. Igualmente estuvo destinado en las delegaciones diplomáticas de España en Bulgaria y Bosnia y Herzegovina. Bueno, tiene también múltiples condecoraciones y quizá citar alguno de sus libros, sobre todo el último que yo creo que le tiene mucho cariño, que primero fue Las cartas de Sarajevo, Reflexiones de Política y Relaciones Internacionales, y luego recientemente presentó y es muy conocido sobre todo por también la colaboración que permanentemente ha hecho en el diario de Ávila y tiene este libro conocido de Reflexiones desde fuera de la muralla, que quiso que tuviera el nombre en mayúscula, para hacer esa referencia también a la muralla de Ávila y su amor que lleva hacia Ávila. Me consta también que quiere llevar el humanismo cristiano a la política y lo hace como él sabe hacerlo y eso también es digno de valorar. Así que sin más, pues le doy la palabra. Muchas gracias. Pues querida vicerrectora, querida Begoña, muchísimas gracias. Qué pena que el del currículum no haya podido venir, pero bueno, ha venido José Ra y haremos lo que pueda. Yo sé que es por la mañana, os doy a todas las gracias por estar aquí, sobre todo pues permitirme que lo haga en un cuarteto. El primer cuarteto es para Lidia y para Charo, ese binomio que van indisolubles esta Universidad Católica de Ávila, al presidente de la Diputación, al fundamental y escondido detrás de mi pantalla para que no le vea cómo sopla la conferencia, don Francisco Maruenda, director de la Razón, y también uno de los poderes del Estado que está aquí representado tanto por la Guardia Civil como dos generales, que es un privilegio para Ávila que estén entre nosotros y que formen parte. Y con este cuarteto pues me sirve para entrar en la entradita. Ayer por la noche me intentaron convencer de que cambiase la conferencia que tenía preparada y entonces voy a hacer una cosa muy abulenta. Es verdad que intento llevar el humanismo cristiano a la política, pero la política se resiste, no hay que dar por decir. Yo quería hablaros del caldo de cultivo en el que se pide el cambio de constitución. Y el cambio de cultivo, pues es un... Yo llevo tiempo pensando en ello y es muy profundo, ¿no? Pero también ayer surgió que nadie os había contado los ataques que está sintiendo el sistema electoral y que está en boca de todos vosotros. Muchas veces decís, pensáis vosotros que si se cambia el sistema electoral, pues se rompe esa metáfora tan afortunada que ha hecho Podemos del Candado y es lo que quiere Ciudadanos, a ver si ganan algunas elecciones, porque a ver si cambiando todas las reglas del juego, pues consiguen algún día ganar. Pero no es verdad. Y entonces he decidido esta mañana, como he levantado de muy buen humor, como acostumbro, lo primero recomiendo a la Virgen y luego pues he dicho, oye, pues ¿por qué no hablo más pequeñito de las otras? Y aquí voy. El caldo de cultivo en el que se está pidiendo el cambio de constitución del 78. Mirad, lo primero es que ese caldo de cultivo político no es exclusivo de España, se da en todo el mundo. Y lo que se está dando es que está habiendo una transformación del populismo, que el populismo aquí en España se llama Podemos, pero os advierto, es de tal fuerza el populismo porque en el populismo hay una parte absolutamente nefasta, que es la simplificación de la realidad. Pero hay una parte extraordinaria y que es muy positiva, que es la política sentimental. Enganchan con todas las aspiraciones, con toda la descripción de los problemas que tenemos todos en nuestra vida. Es verdad que tú lo centralizas en que el verdadero problema son los políticos, porque ese es el interés de los populistas que tenemos en España, cambiar el sistema político, porque son estructuralistas de poder. Ellos quieren el poder, no quieren la democracia. Quieren el poder, ya lo han demostrado en Venezuela, con una apariencia democrática, porque aprendieron mucho de sus errores del pasado. Ya no usarán la violencia, no se cargarán la democracia, no irán contra la religión, solo hay que verles cómo alaban al Papa Francisco ni al ejército. Incluso tienen un general entre sus filas que para remarcar esto. Lo hacen con una inteligencia proverbial. Pero el populismo se ha acabado. Los que os estén hablando del populismo pues están hablando del capítulo 1 del libro. Y estamos en el capítulo 6. Ya estamos en el capítulo 6. Entonces ya empieza la antipolítica. Y la antipolítica es que el populismo ya ha visto que ha ganado el debate de la sociedad. Es que da igual que algunos seáis votantes del PP, de Ciudadanos, de Podemos, todos os expresáis y muchos de los políticos nos expresamos como se expresan los populistas, de tal manera que muchas veces decimos, la gente, la gente es un concepto jurídico indeterminado, un ovni jurídico. No existe la gente, existen personas, existe Jesús Manuel, existe Lidia, existe Begoña, pero ya todos hablamos como los populistas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esa transformación de los populistas hacia la antipolítica? La destrucción de las instituciones, vaciarlas de poder. Entonces, vosotros no os estáis dando cuenta, pero habláis de las encuestas, las únicas fiables son las que publica La Razón, habláis de las encuestas como si fuera una ley, como si de verdad es lo que estuviera. El 80% de los españoles están a favor del aborto. Sí, no, veremos en los casos, veremos en los casos. El 60% de los españoles están a favor de los desfiles de las Fuerzas Armadas. Pues uno sí, otro sí. Por cierto, donde más se ve es en Cataluña el desfile de las Fuerzas Armadas. Esto es la antipolítica y es la que ya está. Entonces, cualquier ciudadano, cualquier estudiante tiene que abrir bien los ojos porque el mecanismo es la demunición de las instituciones. Por eso uno puede ir a la cárcel a hablar con un preso de un golpe de Estado para negociar los presupuestos. Por eso, Albert Rivera ayer, que no se dio cuenta, pero tampoco creo que se lo sepa muy bien, dijo que el presidente del gobierno tenía que hacer lo que le había mandado el Parlamento. Ahí, por eso lo digo, fijaros qué sutiliza y cómo ya hay populistas en todos los partidos, porque esto acaba con la separación de poderes. El Ejecutivo, aunque no me guste, no tiene que hacer lo que le dice al Parlamento. Eso sería un sistema asambleario antipolítico. Viene el Ejecutivo, hace cosas y responde ante el Parlamento. Y el Parlamento hace leyes, que no es menor, pero no le manda al Ejecutivo. Entonces, estos son los dos objetivos que tiene la Antipolítica. La Antipolítica quiere la destrucción de las instituciones y, si no, abrir los ojos. Y ya está el mensaje. Ya está instalado el acabar con la monarquía. Yo defiendo que es un biombo. O sea, a Podemos, a los antipolíticos, Podemos, Esquerra Republicana, el PDCAT, Bildu, en España, si queréis puedo hablar, porque es que puedo hablar del Frente Nacional, puedo hablar de Alternativa por Alemania, puedo hablar del Movimiento Cinco Estrellas, puedo hablar del Movimiento de Salvini. Están en todas partes del UKIP en el Reino Unido. Lo que quieren es acabar con las instituciones. La primera institución es la Unión Europea, que es la organización internacional más exitosa de la historia. Pero quieren acabar con eso. La segunda es el comercio internacional. Son los tratados de libre comercio. Porque cuanto más pequeñas sean las entidades políticas, más difícil, más fácil es concentrar el poder, que es su único objetivo. Son estructuralistas de un señor que se llama Laclau. Como es un coro universitario, me permito decirlo, para que lo lean ustedes. No se hagan ustedes antimarxistas sin haberle ido a Marx. Claro que no hay quien se lea el capital, pero inténtenlo. La siguiente de las instituciones, y esto ya pasa a España, es el rey, la monarquía. Otras son las comunidades autónomas, que eso usa otro populismo que está a la derecha, porque digo que hay populismo de todo. ¿De acuerdo? El siguiente es el sistema electoral. El siguiente es la creación de leyes y las fuerzas de las leyes. La siguiente, y fíjese si estamos allí, son la fuerza de las sentencias judiciales. Y entonces esos pilares en los que se basa una lucha centenaria por la democracia representativa están en crisis, porque la antipolítica le está demoniando. Y no todas estas instituciones no van a permanecer por la belleza de las instituciones, solo permanecerán por algo que sabía Julio César desde el principio de los tiempos. Que lo dice el fenomenal Rex Warner. Julio César no tenía amigos, tenía partidarios. Y esta es la lucha que les toca a ustedes. Yo la estoy dando ahora, pero cuando me tenga que ir y alguien tenga que tomar el relevo, que sepa que ese es el caldo del cultivo en el que va a estar. Que tendrán que decidir si se cargan las instituciones, y entonces van a ese ejercicio del poder puro y duro, o si las defienden. Que es donde estamos sobre todo los liberales conservadores de humanidad. Y ese antipolítica necesita de la posverdad. Y la posverdad es una cosa muy seria. Arranca de los años 90 en la Universidad de Cambridge con filósofos puros que se dedican a generar realidades alternativas con apariencias científicas. Entonces, esto es lo que nos está ocurriendo en Cataluña. Cataluña es el primer conflicto de la posverdad en el mundo. Y ya lo ven ustedes a Puigdemont, que parece, y es verdad, yo lo digo siempre con un poco de sentido de humor, los que me conocen aquí en Ávila me lo perdonan porque he sentido el humor avulense, que parece más un personaje de Star Trek. Pero al ser un personaje de Star Trek ha generado su realidad virtual. Ha generado una realidad paralela donde es posible un pueblo constituyente, un pueblo catalán, oprimido por la historia, con una España que está en el espolio fiscal de Cataluña, con una necesidad imperiosa de un pueblo. Es una realidad paralela que no se sustenta con la realidad porque cuando llevas y vas a unas elecciones, pues resulta que la sociedad está absolutamente dividida por la mitad. Pero para eso necesitas la posverdad. Entonces, cualquier cosa que dice un juez es como si fuese una obra de literatura. Todo es literatura. La historia es literatura. Puedes decir, y esto a los avulenses nos toca mucho, puedes decir primero que Cristóbal Colón nació allí y que Santa Teresa era catalana, que lo hemos oído todos. Nosotros sabemos que esta santa es de Ávila. Y si no, pues lo explicamos las veces que haga falta. Pues ya lo tienen ustedes. La transformación del populismo a la antipolítica y a la antipolítica en el caldo de la posverdad. Y el elemento último que está haciendo que el éxito del populismo y de la antipolítica sea tal en el mundo no es el descontento de la gente. Sé que en esto voy a provocar y uso la terminología populista. No es el descontento de la gente por la crisis económica, por la crisis de valores, por no saber qué está pasando en el mundo de la globalización. No. Es un elemento que todas las democracias evitan para no parecer estupendas. Pero es que ustedes están aquí porque son élite. Se pueden permitir estar aquí a las 10 de la mañana. Están formándose para tomar decisiones. Eso es élite. No es una cosa cerrada. Podemos tiene una élite. Ustedes de Podemos solo conocen a Echenica, a Pablo Iglesias, a Irene Montero, a Inigo Rejón. Si les pregunto por más, no conocen a ninguno. Porque eso sí que es una élite cerrada. Si hablo de la élite del Partido Socialista, pues es Pedro Sánchez y luego ministros que están todos salpicados. Entonces tampoco se les ve muy bien la cara. Si hablo de la élite del PP, a ustedes les salen muchos más nombres que cuatro personas. ¿De acuerdo? Pero es que hay un divorcio entre las élites. Y es la primera vez en la historia que ocurre que no hay comunicación de fines entre las élites privadas, las élites públicas, las élites culturales, las élites económicas y las élites sociales o de la sociedad civil. De tal manera que todo el mundo cabalga como llanero solitario para una consecución de sus fines. Y se rompe el diálogo y el establecimiento de fines conjuntos en la historia. Y ese es el gran éxito de la Constitución del 78. Entonces, como no quiero aburrirles mucho a todos, voy directo a lo que es el sistema electoral representativo. Me preguntaban antes de entrar si estamos en un momento crucial de la historia. Lo estamos. El que no sepa que nos está tocando vivir uno de los momentos más complejos de la historia de España, que abra los ojos. Esta es la presión para que cambiemos la Constitución del 78. De eso lo ha acertado este seminario. Pero lo es por esa definición de los objetivos del populismo y de la antipolítica. No porque el marco de convivencia del 78 haya querido cambiar. ¿En qué se ven los rasgos históricos? Yo siempre recito dos ejemplos. El primero es Pericles con su oración fúnebre que recoge Tuchillides en la historia de la guerra del Pelopones. Es el sentimiento de pérdida. Pericles está rodeado por los persas. Y le encargan que todos aquellos que han muerto en la batalla, él dé la oración fúnebre. El mayor honor que daba Atenas. Glosar a los muertos. Decir por qué habían muerto. Y entonces él hace una definición de lo que es la democracia que ha pasado a la historia. La democracia somos la envidia. Atenas es la envidia del mundo. Aquí se puede hablar. Aquí se puede pactar. Aquí se puede expresar con libertad lo que uno quiere. Aquí uno puede decir con libertad qué vida quiere llevar. Y eso es lo que defendemos en Atenas. Pero es el sentimiento de pérdida. He perdido. Y efectivamente perdió. Atenas perdió esa batalla. Nos hacen sentir a las personas que vivimos en la moderación que estamos perdidos. Que somos los representantes de una casta. Que defendemos nada más que nuestro bien propio. Y que no estamos en consonancia con los tiempos. Que las batallas que a mí me preocupan, como la del aborto y la eutanasia, ya las hemos perdido. Pericles. La pérdida. El segundo elemento que me hace discernir que estamos en un momento de cambio también se relata con la pérdida y que es lo poco que le puedes transmitir a la generación que viene. Y es la metáfora con Abraham Lincoln antes de dar el discurso después de la batalla de Gettysburg. En la batalla de Gettysburg las tropas de la Unión piensan que van a perder contra el brillante general Lee de los judistas en una batalla de tres días tremenda. Pero las tropas de la Unión ganan milagrosamente en ese último día. Y en un discurso improvisado, Abraham Lincoln piensa que aunque gane esa batalla va a perder la guerra. Tan mal estaban las cosas. Y da una definición de mínimos de la democracia que no ha superado nadie. Yo me he atrevido a completarla, pero no ha superado. La democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo. Y cuando uno está en esa sensación de pérdida cree que tiene muy poquito que legar a los demás porque le están rodeando. Y por eso estamos, los que tenemos esa sensación de pérdida, porque ya estamos hablando que lo que hay que recuperar, lo único que podemos dar es la concordia. Que no se rompa la concordia. Que aquí cabemos todos. Que todo el mundo puede decir lo que piensa y lo que no piensa. La tercera de las grandes metáforas que me hace ver que estamos en este umbral es la abundancia del mito de la caverna de Platón. Y que es eterna. Ya la conocen ustedes porque entiendo que lo saben. Platón para explicarse por qué los seres humanos tenemos ideas. Dice que esas ideas solo pueden ser la representación distorsionada de un ideal. Estamos en una caverna, que es nuestra vida terrestre, y se proyectan sobre una caverna unas imágenes eternas, innatas, invariables, que es lo que nos da el intelecto. Entonces, ¿cómo utilizan estos señores que conocen muy bien la teoría política este elemento para distorsionar la constitución del 78? Que hay una tensión entre el ideal, esas imágenes innatas eternas, y la realidad. Y lo hacen con mucha brillantez. Y dicen, no nos representan. Fíjense si es hasta Platón literal. Porque Platón habla de la representación de las ideas. Los políticos no nos representan porque la democracia era otra cosa. La democracia es el paraíso donde yo te voy a llevar. Yo a ese paraíso no quiero ir. Me van a tener que llevar a la fuerza. Pero esa es la tensión entre el ideal y la realidad. Y entonces aquí aparece cuál es el mecanismo, porque esta gente es muy metodológica, muy operativa. El mecanismo es el sistema de operación. La gran ventaja, a mí lo que más me sorprende es que España cuando tiene que hacer cambios, pero también me da mucho miedo, lo hace rapidísimamente. La ley de reforma política, que acaba con todo el régimen del franquismo de 40 años de la ley de fundamentales, son dos páginas del BOE. Dos páginas del BOE. Pero lo primero que dice Adolfo Suárez en un discurso del 76 es que son los ciudadanos, cada uno de nosotros los que queremos una democracia. Y esa apelación de Adolfo Suárez sigue vigente hoy. Porque si solo somos los políticos, y a lo mejor me voy a poner una flor, solo los políticos del PP, los que le defendemos la democracia, ya hemos perdido. Porque esto es de partidarios. Necesitamos ciudadanos comprometidos que abran los ojos. A nosotros nos gusta mucho más provocar a la gente que piense que decirle lo que tiene que pensar. Para eso están otros. Y entonces aquí lo fundamental es saber en qué momento de la historia estás y qué haces tú con tu vida. Yo en mi vida, que le dio un poco Begoña, pues decidí en un momento dado una cosa muy incómoda, que es dar un paso y dedicarme a la política. La carrera diplomática pues es una cosa, o la carrera académica pues tiene esas maravillas. Entonces, ¿qué hacemos precisamente para que la constitución del 78 siga fresca? Por eso yo no coincido con ninguna de las frases que la que más la dice Susana Díaz. No votamos la constitución del 78. A ver si de verdad los andaluces consiguen votar y la votan fuera a ella, para que haya una transición en Andalucía. La constitución del 78 tiene tres mecanismos que la hacen nueva cada día. Nueva cada día. De tal manera que yo he votado la constitución del 78. Son las leyes orgánicas. Esa inteligencia del título tercero, de que todas las leyes que le tocan a los derechos y deberes de los ciudadanos se votan con la concepción política, con las circunstancias políticas del momento en que tú lo votas. Y la constitución sobre todo es de derechos y deberes. Por eso ha habido transferencias de competencias también en el título octavo. Se votan cada día. El segundo elemento que hace nueva la constitución cada día son cada sentencia interpretativa del Tribunal Constitucional. Cada vez que el Tribunal Constitucional da una sentencia interpretando la constitución o las leyes o aquellos recursos de amparo, lo que está haciendo es actualizar al momento actual la constitución. Y la tercera, que no es menor y para mí es muy querida, son los tratados internacionales. Los tratados internacionales que están en el capítulo tercero, el título tercero, hace que cada vez que se aprueba un tratado internacional, convierta en una ley que los constitucionalistas no saben situar si está por encima o por debajo de la constitución, pero ahí anda. Por lo tanto tiene una fuerza enorme. Y un tratado firmado en el año 2018 es del 2018, no es de 1978. Por eso tiene esa fuerza. Y por eso estos elementos de los que antes hablaba no quieren ni oír hablar de esa fuerza transformadora de la constitución de 1978. La constitución del 78 además tiene otras virtudes. Es la primera que se hace para que quepamos todos los españoles. Y tan es así que si tú miras el camarote de los hermanos Mar, que es el Parlamento, allí están independentistas, están filoetarras, está el PNV, está el PPE, está Ciudadanos, está el PSOE. Cabemos todos. Cabemos todos. Con una diferencia que hay gente que como la quiere romper ya se está situando fuera. No hace falta ni legalizarlos. Están ellos ya fuera. La siguiente ventaja de la constitución del 78 que supera todas las constituciones en nuestra historia es que no es una constitución de unos frente a otros. Porque ustedes que conocen la historia del XIX saben que cada vez que ganaba una facción conservadora o liberal hacía su constitución, su traje a medida, donde no cabían los demás. Y ese error no lo hace la constitución del 78, cediendo mucho, articulando con una novedad extraordinaria el régimen de las comunidades autónomas. Sin paralelo en el mundo. Y para mí, y esto es lo que digo, tiene desventajas, pero tiene la grandísima ventaja que da una propuesta en positivo que ha permitido que España, y esa es la realidad, haya sufrido una revolución en positivo, una reforma en positivo durante 40 años, con el problema territorial que no es menor en España. Y la tercera de esas, de todo el, a ver que no se me vaya el santo al cielo, porque estar hablando así es en aire, ya me lo perdonáis, no soy perfecto. Paso a la reforma del sistema, a ver que intenta cobernarme, perdonadme. Es el, bueno, cuanto más lo intento, peor. La ventaja siguiente es que la hacen siete padres de la constitución, me acabo de acordar, porque me acabo de acordar que dos de ellos son diplomáticos de carrera, que son Manuel Fraga y José Pedro de Llorca. La gran ventaja de esa constitución es que es una constitución con una perfección técnica extraordinaria, porque aparte de que fueran diplomáticos, había letrados de cortes, se volcó todos los juristas españoles, se volcaron en intentar hacer una constitución con una perfección técnica, se copiaron, porque hay un país que produce unos constitucionalistas excepcionales que es Italia, se volcaron en copiar muchas de las disposiciones de una constitución, la italiana de 1947, de la constitución alemana, de la ley de Bonn. O sea, es una constitución muy novedosa. Se hicieron grandes comisiones de viaje para ver qué puntos de la constitución británica nos podían servir, de la constitución americana, y aquí es donde arranco. Porque cuando se está buscando cuál es el mejor sistema electoral para un país como España, se prefiere un sistema electoral representativo. Y ese sistema electoral representativo se inspira en las frases de Hamilton, padre de la constitución norteamericana, que dice no sólo hay que hacer una representación de la sociedad, sino que hay que generar un órgano deliberativo. Pues las dos cosas son las que molestan los populistas y los antipolíticos. Algo que sea representación de los intereses de la sociedad y que sea deliberativo. La siguiente de las frases por las que optamos nosotros es por enmarcarnos, y hay que mirar lo que es la España de ahora en nuestro contexto regional. Y nuestro contexto regional son Francia, son Portugal, es el Reino Unido, es Alemania, es Italia. Nosotros no podíamos tener otro sistema que no fuera el proporcional, atenuado por circunstancias. En un país donde tú tienes una innovación, que es las comunidades autónomas, con una realidad absolutamente consolidada, que son las provincias y las diputaciones provincias. En ese juego lo mejor es generar unas circunscripciones. Y a día de hoy sigue siendo lo mejor porque permite que todas las personas de todos los territorios podamos estar representados. Porque si no, la gran descompensación que tendríamos es que las grandes urbes, esto está pasando en todo el mundo, los 25 millones de mexicanos que viven en DF, quieren exclusivamente una ley para el DF. Sería tal el peso asimétrico de los ciudadanos de México que conseguirían todas las cosas que quisieran, que el resto de los mexicanos estarían trabajando en una especie de nueva sumisión para los habitantes de México. Y nosotros preferimos otra de las ventajas del sistema electoral que no les gusta a los que citaba antes, que es un equilibrio entre intereses, entre ciudadanos y representado por los votos. La cuarta de las ventajas es que es un sistema electoral reforzado. Es decir, aquello que ha salido mayoritariamente votado es probablemente la opción que deba convertirse en la opción de gobierno. Si eso no te gusta, tienes dos mecanismos. Uno que habéis aprendido todos, que es la moción de censura constructiva y otra es la cuestión de confianza. Y el tercero, por si fuera poco, es la capacidad que tiene el presidente del gobierno, que espero que lo haga pronto de convocar elecciones anticipadas. Fijaros que es un elemento de concreción que copia literalmente artículos de la Constitución francesa, de la Constitución alemana y de la Constitución italiana. Hay una frase muy afortunada del profesor Benigno Pendaz que dice que la crisis de la representación tiene más literatura que propuestas innovativas. Y otra de las frases más afortunadas la dice este señor al que dediqué tantos tiempos de mi vida que es Edmundo Burke. Dice en un discurso de 1780, los representantes los somos de toda la nación. No somos embajadores de intereses locales. Si mi juicio entra en contraposición con el juicio de los que represento, debe prevalecer el juicio de los que represento. Pero yo debo buscar siempre la justicia y el bien de mi nación. Y no sacrificaré la racionalidad y la búsqueda del interés y del bien de toda mi nación a unos intereses particulares. Esas piedras, que son las esenciales de todo el sistema representativo, son las que intentan de todas las formas posibles, bajo el eslogan, no nos representan, intentar que acabe. Pero si ustedes ven que en el mundo, como decía Hamilton, el paraíso queda para los diablos y para los dioses, los seres humanos tenemos que arbitrar cosas que funcionen. Y se opina que ustedes me convenzcan a algunos de que no está funcionando la democracia española, pues quedo a su disposición para todas las preguntas. Pues muchísimas gracias, José. Agradecerte esa claridad con que nos has expuesto, esa visión también internacional que tienes por haber estado también representando y estando en tantos países. Y esa claridad, pues que nos va poco a poco todas estas ponencias que vamos escuchando haciéndonos reflexionar. Has participado, nos has puesto ya alguna de lo que tú querías comentarnos, un poquito ya, un poco en la brecha de lo que a lo mejor se puede entablar ahora un poco de diálogo. Sé que tiene mucha prisa porque la verdad es que le han llamado porque tenía que votar, pero ya ha dicho esto tiene preferencia y aquí estoy, y si no puede ser, pues no puede ser. Entonces, sí que a lo mejor hay posibilidad de abrir un poco de diálogo y tener ahora la ocasión de que nos pueda responder. Gracias. La primera pregunta, porque yo intenté ser más corto, voy a ponerles también por delante tres cosas que no quise tratar y que son tres amenazas conceptuales a la democracia representativa. La primera se está llamando la democracia Steel Democracy, que es la democracia de los expertos. Es decir, cada vez hay, y parte de una premisa contraria, cada vez hay ciudadanos más preparados para entrar en política, pero la política es tan compleja que lo mejor es que un técnico, no un político, verá cómo le suena la música, se encargue de las decisiones. Eso es una sustracción a la democracia y está la tentación fuerte. La segunda es hacer encuestas por todo el mundo de cuáles son las instituciones más valoradas por los ciudadanos. Yo, un café con leche, al que me diga dentro de ustedes qué país del mundo es el que más aprecia su parlamento. China. 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 La gran democracia popular. 80% de ratio de aplicación. La tercera de las distorsiones de la democracia es una perversión absoluta que a mí me produce mucho miedo, que es la democracia de los liderazgos mediáticos. Aquí, si no sales en la televisión y ejerces tu liderazgo en la televisión, y me lo dice Arturo, que allí en Tele Ávila, en Ávila, en el Canal 8, pues está marcando quiénes son los líderes o no, no eres liderazgo. Aquí lleva a una simplificación del mensaje, a una construcción tremendamente de imagen y de telegenia de los líderes, y por eso cada vez vemos que hay otro tipo de políticos que tienen una gran fragilidad, porque el día que ya no salen en la televisión, parece que es un liderazgo ningún. Y con esto, que eran tres cositas que quería salir por delante, para que vean que el mundo está un poco complicado, que los que estamos allá afuera, pues hace un poquito de frío, que apoyen ustedes a los políticos que crean que son los que están entendiendo mejor el mundo y los que tienen ganas, con humildad, de que esto sea mejor, porque ese sentido de entregar el relevo, que es la gran definición de Burke, de la democracia, como un pacto, esto no es un contrato de alquiler, lo dice él con mucha gracia, no es un contrato de alquiler de vivienda, ni un contrato sobre la pimienta, los fines en sociedad no se alcanzan en una generación, hacen falta muchas generaciones. Fíjense una gran institución como la UCAP, la cantidad de años que lleva en Ávila. Por eso la democracia se basa en un pacto entre los que estamos, los que vinieron antes que nosotros, y a los que damos el testigo que vengan detrás. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros participando y queriendo tanto Ávila y representándonos. Bueno, pues la próxima ponencia será a las 11, así que tenemos un rato, pero puntualmente empezamos aquí a las 11. Gracias. 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 Gracias por ver el video.